qué tal mi gente bienvenidos a este su canal frisado rd ya entramos de lleno a un 2022 que promete mucho por lo menos en el mundo del gaming y desde aquí desde esta plataforma les deseamos a todos un feliz año que todas sus metas y propósitos se cumplan y que sea un buen año positivo para el mundo volvimos aquí con los gameplays ya arrancamos de 2022 volvemos con los gameplay que hemos lo hemos hecho varias veces lo hacemos volvemos pero ya le prometo que voy a hacer muchos gameplay para este año de todos los juegos clásicos nuevos juegos de todo tipo lo que ustedes me pidan en la caja de comentarios pero iniciamos este 2022 con un juego que es muy especial para mí que es un juego que en mi opinión se merece un remake o un remaster por lo menos es lega su ok sol river un juego que salió ya hace bastante tiempo lo jugué en rincas y esa es la versión que voy a jugar ahora lega su que son river un juego muy muy de culto muy querido por fans me lo han pedido que juegue por ese vídeo que hice de que viene hay un rumor de que viene un remake de este juego pero lamentablemente no se cumplió el año pasado es el rumor pero vamos a hablar en este gameplay porque merece la pena un remake o remaster esta joya de videojuego vamos a empezar a jugarlo rápidamente sin perder el tiempo e iniciar nueva partida vamos a darle y lo voy a dejar no voy a hablar lo que no es lo que no puede ser lo que ha tenido un videojuego si no es la mejor está en el top 5 como empezar y me voy no voy a hablar para que la disfruten esta intro que es increíble nos vemos Gracias. 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 Bueno. Después de esta tremenda y espectacular intro volvemos. Después de esta tremenda y espectacular intro volvemos. Eh. Lo que estamos viendo ahora es el prólogo ya del juego. Legacy of King's Soul Riven. Ese juego salió... Yo lo jugué en el 2000, 2000 por ahí, en Tega Drinca. Pero el juego salió antes en PlayStation, la original. Pero yo lo jugué antes. Estamos viendo ahí a Raziel, que está ahora en el mundo de las almas. La música, la atmósfera y el estilo artístico. El juego cuando salió, lo mejor que había. Un juego muy diferente a lo que había cuando salió. Muy diferente. No había juego así. Muy querido el juego. Con una historia muy profunda. Una historia de vampiro. Pero no simple como la de Castlevania. Es mucho más profunda. Redímete a ti mismo. O si lo prefieres... Qué mejor año de iniciar el 2022 con este gameplay de Legacy of King's Soul Riven. Esperando desde aquí que ese rumor de ese remake o ese remaster ya se confirme. Déjenme ver en la caja de comentarios cuándo fue que... En qué año lo jugaron. Si lo jugaron la versión original de PlayStation o la versión de PC que está en PC del juego también. Yo jugué esta, la de Dreamcast. Esto es un emulador para el que me pregunta. Esto está corriendo en un emulador. Miren, miren, miren qué gráfico se juego todavía. Las animaciones. La música. Se ve muy bien todavía. Dame, tengo tiempo que no lo juego. Tengo más de, qué sé yo, más de una década que no hago esto. A ver, los controles. Ataque. Es que es muy fácil el control. Porque lo hicieron tan bien que se parece mucho a los juegos modernos de ahora. El control. Funciona con análogo. No sé la versión original de PlayStation si funciona con análogo. Lo que con el Deep Pad sería muy difícil jugarlo. Pero sí, aquí en Freeza 2D volvemos con los gameplays. Suscríbete al canal. Te pido tu apoyo. Que te suscriba al canal. Con eso nos va a ayudar mucho a crecer ya en este año 2002. Que volvemos con mucho gameplay de todo tipo de juegos. Déjame ahí en la caja de comentarios. ¿Qué juego te gustaría que yo le hiciera un gameplay? Que voy a jugar 40 minutos por ahí. No pienso terminar el juego. Si me piden que lo termine, le damos para allá. Son un gameplay corto para hablar un poquito del juego. Recordando. Porque ¿Qué es lo que hace este juego? Una obra maestra. Desarrollada por Crystal Dynamic. Operadores de Tomb Raider. Uno de sus mejores juegos que han hecho. Creo que hay gente de un charter del equipo de Naughty Dog involucrado en ese juego. Creo que la escritora de un charter de la trilogía tuvo que ver algo en este juego. Déjenmelo ahí en la caja de comentarios. Que sepa ese dato ahí. Y consumir las almas de tus enemigos. Pero el juego tiene algo. Todo el que lo ha jugado sabe lo que le digo. Este juego tiene algo. Bueno, estamos en el mundo de las almas. Vamos llorando a la energía. Ok. Vamos arriba. Buen sonido el juego. Eso es lo que me gusta del juego. La música que es lo mejor. La música de este juego. El que la compuso. Dio en el clavo. Yo todavía me acuerdo del juego. Creo que hay un doble salto aquí también. El juego no es un juego lineal. El juego tú tienes que ir a un sitio. Si tú no tienes una habilidad de volver y buscar. Es como un Metrovenia. Influenciado por Zelda. Un Zelda. O Metrovenia como le dicen ahora. Parece un juego lineal. Pero nada que ver. Un juego largo también. Me gusta el diseño del carácter. Ojo, tiene más de 25 años que salió. Este es el prólogo también. Parece que este es de Cam Landau. Vamos a ver el combate. A ver si me acuerdo. Oh, de aquí. Acá. Vamos a chuparnos este. Creo que tú eres tigre. Estás corriendo ahora. No chupamos este. El combate todavía se siente bien. A ver. No se siente anticuado todavía. El juego me recuerda mucho a Dark Souls y Bloodborne. Se ve que estos juegos influenciaron en este. Me estoy devolviendo ahí. Espérate. Claro que me estoy devolviendo. Me estoy devolviendo. Sí. Me estoy devolviendo. Vamos, vámonos de aquí ya. Me estoy devolviendo. Vamos a absorber. ¿Por qué este juego se merece un remake? Porque el juego fue muy innovador en su tiempo. Se ve muy bien. Funcionaría muy bien en estos tiempos. Como juegos como Dark Souls, Bloodborne. Ese tipo de juegos son populares. Así que no sé por qué Square Enix no invierte. Ellos han intentado traerla. Creo que hubo. No, vamos a aclarar primero. El juego tiene una secuela. Que no fue muy buena. La jugué y no sé. Como que no me gustó mucho la secuela. No, la tercera parte la terminé. No le llega a esta. Porque ese ha sido el problema. Ni la secuela. Ni la tercera parte le llegan. No, no están al nivel de esto. Mira, ahí vamos al mundo físico ya. El mundo físico. Ahí coge color el juego. No, no hay presencia en el reino físico. Si no te alimentas o si recibes demasiada seriedad, la frágil materia de que estás hecho se disolverá. El juego se ve bien todavía. Y como les dije, la secuela y la tercera parte no tuvieron al nivel. Hubo una tercera entrega que, o una cuarta creo que estaban haciendo y la fue cancelada. Fue cancelada. Porque querían darle al juego una vuelta diferente. Como que no, no se dio eso. Porque ya han pasado mucho tiempo de eso. La música del juego es lo que más me... Me da por el peladito como dice. Mira, ahí necesito. Yo creo que cojo una habilidad para subir por ahí. Hay una habilidad para trepar ahí. No, por aquí, de aquel lado. Pero es un juego que, si lo hicieran en estos tiempos, lo recibiría muy bien la nueva generación. Porque se parece mucho a lo que... Juegos como Bloodborne y Dark Souls que le van bien. Es de Ring el que viene por ahí. Si caigo en el agua me jodí. No olvides que en el mundo espectral, el agua no posee peso ni emboje. Se sustenta como si fuera aire. Vamos a saltar, un doble salto ahí. Miren, vamos a hacer mucho gameplay ahora. Volvimos ahora de muchos tipos de juegos. Con la cámara, sí. Vamos a hacer mucho gameplay, de muchos juegos. Voy a ir probando, a ver cómo lo recibimos. Así que, apoya el canal, comparte el video, suscríbete. Eso ayuda mucho al canal, mucho. ¿Cómo a la gente no le gustaría un juego así si lo hacen en estos tiempos? Que el tiempo se ha parado por ti, Rastiel. Ha habido muchos cambios desde que abandonaste el mundo de los hombres. Está lejos de salto ahí. Oh, ese llega. Epa. Ah, cae otro. Una historia profunda que tiene un lore que sorprende. Ahí sí. Vamos a tirarlo en puya, no eliminan los amigos, si lo tiramos en la puya, en la luz o en el agua. Ya me estoy recordando de los juegos. Vamos primero, vamos a lambernos a este primero. Al agua, a este primero. Al agua, el pendejo, a este. Vamos a volver esa energía. Creo que vuelve, si no la salvemos, vuelve de nuevo. Y tú, ¿qué quieres? Puyo, ya para ti. Voy a patear ahí. A lo Mortal Kombat. Me ve ahora. Quiero empujar esto. Ya me estoy recordando. Puedes incluso mover grandes obstáculos sin esfuerzo. Hay mucho puzzle en el juego. En el juego se hace mucho puzzle. Porque como dije, el juego no es lineal. Espero que lo levanta. Déjame ver. Ahí sí. Pero lo hay. Más rápido. Me he puesto un juego que... No, miren, miren quién piensa en ese juego. Miren. No sé ustedes. Díganme ustedes. Imaginen ese juego. Un remaster ese juego. Un remake. Eso es dinero seguro. Porque el juego tiene una fanaticada ahí. Y jalaría un público nuevo que... El público de Bloodborne, de Dark Souls... Le va a encantar de juego. Seguro que sí. Me gusta el miticismo que tiene el juego. Tras estos muros se encuentran los pilares de Nozgoth. La base del imperio de Kain. ¿Qué mundo te parece ahora un tido en el... Recuerdo que tenía una revista, una portada ahí. No, no, no. Era Kain, pero... Pero... Lo vi en par de revistas el juego. Creo que tengo una por ahí, sí. Por la de lado. De lado. Uno de los que en este juego se... Se tranca mucho. Yo me quedaba mucho en el juego trabado. Cuando lo jugué, me acuerdo. Duré meses para terminar. Recuerde que antes no había guía estratégica. Había guía estratégica. Pero no tenía que terminar los juegos. No mismo. Ahora usted busca en YouTube. Se queda trabado. Lo busca en YouTube. Yo lo hago yo mismo. Busco en YouTube. Busco ayuda en YouTube. Esa lanza. Tú vas a ver. Miren cómo yo uso esta lancita aquí. Acá. Ya me acordé de esto. Vamos a que la coge. Déjame ver. Coño. Vamos a coger la lanza. Porque yo la puedo usar. Acá. Acá. Pero duro. Pero duro. Pero duro. Yo creo que todo duro. Acá. Ya estamos empezando a fluir en el juego. No hay otro. Ya estamos fluyendo. Acá. Creo que se tira la lanza. Déjame ver. Tíralo ahí. Wow. Un juego completo. Imagínese este juego con los gráficos de nueva generación. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto no abre todavía. Creo yo. Ah. Creo que no abre. Imagínense este juego con gráficos de nueva generación. Evo serie X. Play 5. Se lo merece este juego. Se lo merece. Está de espalda. Vamos a sorprenderlo. También agachadito aquí. Dale. Sigil. No agachado. Vamos a jugar sigilio. Hasta modo sigilio tiene el juego. Ey. ¿Qué pasó? Claro que. Hasta ahora vamos lineal en el juego. Otro más. Vamos a tirarle la lanza. Tirarle la lanza. Oh. Voy. A ver. A ver. Otra tientas. Aquí es donde. Tú entras a los portales. Que te puede transportar a diferentes áreas. Ya recuerdo. Diferente áreas en el juego. Para. Para. Tú querés. De una área a otra. Buscar una habilidad. Que para ver. Y te más rápido. Típico de los juegos. Metrovania. Y tipo Zelda. Para avanzar rápido. Para avanzar rápido. Llegar a un área rápido. Oh. Qué música tiene este juego. A mí la música de los juegos. Es lo que me. Si un juego combina música. Bueno gráfico. Buena historia. Y buen estilo artístico. Me atrapa. Me atrapa. Son pocos juegos. Lo que hacen es. ¿Sabe qué juego? El nuevo Halo. El Infinite. Tiene eso. Que yo debería estar jugando. Ese juego de Infinite. Miren que estamos aquí. Con otro gran juego. Pero yo vuelvo. Con los gameplays. De juego nuevo. Además. No vamos a jugar. Juego. Solamente clásico. También vamos a hacer. El juego nuevo. Que. Que merecen también. Vamos a hacer de todo aquí. FreeSaudoRD. Un canal que trata de noticias. De gameplays. De. Promociones. De. De juego. Todo tipo. Suscríbete. Activa la campanita. Y comparte los videos. Para que nos ayudes a crecer. Ya en 2022. Que vamos con todo. Ya este nuevo año. Y estamos aquí. Ya jugando. Sol Rebels. Con este nuevo gameplay. De este clásico. Fui muy querido. Por muchos jugadores. Mucha gente me lo pedía. Que lo jugaran. Mucha gente me lo pedía. Por el video ese. Que hice. De que vino un remake. Por ahí. Que no se confirmó. Lamentablemente. No se confirmó. Mira. Aquí fue que no lanzaron. En la. En la. En la intro. A ver. Pone. Por aquí. Hay algo que no me gusta. Del juego. La cámara. La cámara. Tiene problemas. En el juego. Eso sí. No puede voltear la cámara. Y eso se puede mejorar ahora. En otro tiempo. Eso se puede mejorar. La cámara no. No es muy buena. Me caigo. Ahí me jodí. Wepa. Ahí. Ahí no llegamos. Diablo. Lo caímos. A ver. Como salimos de aquí. Caímos en el mundo de las armas. No era por ahí. A ver. Como se ve. Es así que. Cuando caemos en el agua. No hay problema. Vamos a ver. Para donde es. No podemos volver al mundo físico. Si no estamos 100%. Yo recuerdo eso. ¿Donde es? Más de 10 años que no juego esto. Así que. Discúlpenme. Si. Si. No te estoy jugando como un pro. Mira. La cámara. Yo quiero voltearla. Ahí no. Ok. Mira aquí. Es que está lleno 100%. Estamos llenos. La cámara del juego. Mira. Ahí yo quiero voltear la cámara. Hay que esperar que ella se voltea sola. Es un lío. Juega así. Creo que es por aquí. Es aquí. Ahí. La cámara me la me jugó sucio hoy. Vamos correr esta torch. Vamos quemarte. ¿Quieres jugar? Esa banda sonora sí me gusta. Esta canción. Una de mis canciones favoritas de él. De la historia de él que yo he jugado. De los juegos. Videojuego. Es. Es. ¿Qué es lo que es? Vamos quemar. Vamos quemar. Aquí. La torch. ¿Cuál de los dos primeros? Vamos pulirlo ya. Lo otro. Vamos a prender la torch otra vez. Vamos a la jala de este primer. Adelito. Es que aquí va. Es muy bueno el combate. Para la época. Cuando salió esto. Imagino que mucha gente en esos tiempos. Yo recuerdo cuando lo jugué. Que no era adaptarse al control. Le tomaba un tiempo. Era muy novedoso el control. En esos tiempos. Vamos hablando de 2000. Año 2000. 2000. Más de 20 años. Sega Dreamcast. Fue el que la jugué. En esta meta versión. Sega Dreamcast. Que la versión de Playstation 1. Se ve mucho peor que esta. Wey. Es lo que es. Mira. Aquí era mi lanza. Aquí era mi lanza. Si yo no me. No asolvo las almas. No es que se para eso. Manual. Lo que me. Lo que. Ahí hay un portal. Vamos a entrar. Porque si entramos. Ya podemos volver a esa área. Esta área de aquí. Creo que el juego graba. A todos salvar el juego. Déjame ver como es. Espera. Entonces vamos a salvar ahora. Vamos ahí. Y ya ese portal. Está activado. Podemos volver a esa área. Si queremos. A buscar algún. En una área. Donde no se puede entrar. Con una habilidad. Que conseguimos por ahí. Vamos a grabar. Déjame ver si me recuerdo. Guardar partida. Aceptar. Y ahí. Podemos volver a esa área. Si jugamos. No nos van a dejar ahí. Pero. Si buscamos un portal. Volvemos ahí. Bien. Perdí mi lanza. Perdí la lanza. Pero es un juego muy bueno. Este. Este juego. Hay juegos que ya pasan. Son muy. Anticuados. Jugablemente. Como que ya. Tú lo juegas. No lo quieres jugar. Muy anticuado. Se siente muy anticuado. Y tú por más que quieras. Se te hace difícil. Jugarlo. Pero este todavía. Se juega como un juego moderno. Aunque la gráfica ya son. Ya. Se nota la diferencia. Obviamente. Pero todavía. Se juega muy bien. Este juego le tiran un Rian NG 4. Una nueva textura. Y se juega perfectamente. Y se arreglan alguna cosa de. Espera ya. No podemos ir por ahí. Y nos tiramos ahí. Amacamos. Se le tira un motor gráfico arriba. Nueva textura. Arreglamos el control. La cámara. Vamos a tirar la lanza. Y se le agregan alguna. Tal vez mecánica nueva. Y es perfectamente jugable. Pero me gustaría un remake. Un remake. Como lo que hace Sony. Hizo con Demon's Soul. Algo así. Que haría bien. Porque el juego tiene buena animación. Todavía. Tiene buena animación. Con más FPS y todo. Dígame ahí en la caja de comentario. Que le pareció el juego. Cuando lo jugaron. Que le parecieron las secuelas. Si le gustaron. Y por qué quieren un remake. De esta obra maestra. Voy a poner esa música. Se me sube el hype. Tiene que ver. No, ahora Crystal Dynamics. Lo que está en Tomb Raider. En Marvel Avengers. Que son buenas las Tomb Raider. No sé. Como que. Y Tomb Raider. Las últimas Tomb Raider. Tienen influencia de esto. No son lineales. Pero. Ellos no. En mi opinión. No han hecho un mejor juego que este. Todavía. Mejor juego que este. Estás a tu Primark. 2002 ya. Ya estamos en 2002. El mejor. Todo apunta que este año va a ser. Ahora los que entraron en el video nuevo. Ya estamos en el 2002. Primero de Enero hoy. 2002. 2022. Oye, yo me confundo hoy. 2022. Siempre me confundo con 2002. 2022. Mira la cámara. Tú no la puedes voltear. Ahí. Ahí me gustaría. Observar. A mí me gusta eso en los juegos. Pero. Lamentablemente. El juego ahí. Falla ahí. Una atmósfera que tiene el juego. Yo siempre hablo mucho de eso. De la atmósfera en los juegos. Pero. En este juego. Se siente. A mí me gustan los juegos así. Pues mira la gráfica. Ya esa gráfica. Hay que. Tirarle textura. Y todo. Ahí se notan. Los años. Ahí se notan. Pero tú le tiras un motor gráfico. A eso. Y eso cambia de una vez. Acá. Ya estamos pulidos con el gameplay. Ven acá. Ven acá. Paloma. Ahí. Vamos a volverlo de nuevo. Vamos a levantar. Ah pues yo tiro piedra también. Vamos a tirarla en la piedra de eso. Fíjate como yo lo mato con la piedra. Vamos a tirársela. Mira automática. Y coño. Esto no muere, ¿no? Vamos a tocar el mueble. Me gusta mi lanza. Dejame ver dónde fue que venimos. Venimos por ahí, creo. O fue por aquí. No, creo que fue por aquí que venimos. Por aquí que entré. Aquí. Es muy largo el juego. Eso sí tiene el juego. Que es muy largo. Y bueno, es bueno. Me gusta que sea largo. Pero. Ahora los juegos son más cortos que antes. Estos juegos. Para si mente. Te dura 30 horas. ¿Y esto es un enemigo? Dame esa ballesta. Paloma. Ah pues. Ah. Parece que no era un enemigo, ¿no? Pero. Este usuario presentaba las inconfundibles características del clan de Mecaya. Yo cuando jugué el juego, fue en inglés que lo jugué. Yo no sabía que estaba en español el juego. Este tiempo era muy difícil conseguir juego en español. Entre los cadáveres momificados que había. Tenía que ser europeo. En América Latina los juegos. Lo máximo que tú lograba era el, 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 la letra. Pero. El doblaje es muy difícil. Me lo encuentro raro. A mí me gusta mucho en inglés el juego. Como fue doblado. Pero. Se oye bien en español. El maréa donde es. Vamos con esto. Pero. Esto se pone. ¿Qué? La cámara del juego es el punto de ahí, fácilmente se trae en cada uno Pero tú logras un doble salto aquí Miren en este año 2022 vienen juegos duros, juegos muy esperados, juegos con mucho hype Halo, no Halo no, God of War, Ragnarok, Horizon, Starfield, el nuevo Zelda, si sale Pila de juegos Muy bueno, vamos por aquí Dígame ahí que es lo que te más esperan para este año Y claro que se confirme este remake, que sea cierto ese rumor, sería una buena Déjame ver, ahora CrystalDynamic ahora, vi que está trabajando en un próximo Tomb Raider, van a hacer una nueva También están trabajando en Perfect Dark de Xbox, un parte del equipo Y en el Avengers ese, todavía están trabajando, así que imagínese, el estudio entero está centrado en esos proyectos No sé si tal vez otro, es posible que lo haga otro estudio también, de Square Enix, o de EA2 Pero ojalá y se haga eso Hay un buen dinero ahí que se puede ganar Square Enix si lo hace Por aquí, por aquí Hasta ahora vamos lineal en el juego No mira esa lanza, quiero esa lanza Esa lanza es diferente Bueno, si me caigo ahí la macam Esa lanza, la cámara lanza es un lío, porque mira, yo no puedo voltearla Tengo yo que, míralo ahí caemos Ya Acá vamos lineal en el juego Vamos a verlo Si no estoy full, siempre en la energía no puedo volver al mundo físico Tengo que estar full de energía Tengo que estar full de energía Prendan eso ahí Cómo tú puedes jugar este juego, mira, tú puedes jugarlo en En emuladores, en emuladores, puedes jugarlo, no sé si el juego está en Steam en el juego Aquí este juego está en Steam, en la plataforma Steam Alguien que me aclare esto Pero es difícil de conseguir Tiene que tener un Dreamcast O un Play 1 Lamentablemente este juego No ha recibido No ha recibido un Remaster o algo No está de manera digital, esa es la palabra Imagino que no está en Steam en el juego Porque es muy viejo A lo mejor está en Steam en el juego A lo mejor está, no sé Pero con los emuladores lo pueden jugar A lo mejor está en Steam en Steam Cayó en el agua eso Por eso es que le digo que el juego merece un Remaster Mínimo Un Remaster y un Remake A locos Pues ellos estaban intentando hacer una nueva entrega Le van a cambiar totalmente el juego A veces que no se convencieron Hay imágenes por ahí de eso Y eso es raro eso Está muy bien diseñado los niveles en el juego también Muy bien que se ven Aquí deja ver Yo como que ya me están viniendo un flashback Muy bien Creo que aquí hay que volver al mundo espiritual Lo puedes subir por ahí Pues yo jugué este juego Lo jugué muchas veces Lo jugué muchas veces Sí porque hay que volver en uno En una área que tú no puedes avanzar Hay que volver al mundo espiritual Para subir a sitios donde tú no puedes Sí pero aquí hay que hacer eso Míralo ahí Ya me vino de toda la mente A los recuerdos Cuidado Rasiel Estos fantasmas son espectros vampíricos Atrapados en el mundo espectral demasiado tiempo Cuando su naturaleza vampírica se adapta a este mundo Se convierten en devoradores de almas No es que estos espíritus moren de nuevo en sus cuerpos Esa es la muerte Coño Baja para acá Baja para acá No puedo usar la lanza Ahí Ven 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 La mierda es Ahora déjame ver Como hay que subir por un lado Mira por aquí Mira por aquí ya esto se cambió Entonces volvemos aquí Cambiamos Tenemos que saltar Y ahorro la cámara No sé ni como lo dice No sé ni como lo dice Aquí hay un puzzle Aquí hay un puzzle A ver Yo creo que esto hay que empujar Creo yo que así Hay un puzzle Empujalo Ok Hay que levantarlo Esto se llena el juego Tiene mucho puzzle Lo vamos Lo pegamos de ahí Ahí Mirenlo ahí Saltamos aquí arriba Saltamos ahí Saltamos ahí A ver Creo que hay otro puzzle Ahí Ahí hay otro puzzle A ver Hay otro waffle T Перéнес 있고 hay una espada que tu coges de modo espiritual creo que hay que salir de aquí hay que buscar una caja de esta y ahora que no sé si hay que tirar alas, creo que hay que tirar alas por aquí yo no la he jugado por simple esa no, que tu la jugaste antes de esa no, no la he jugado esta no es que el instinto ya que uno tiene ya en esto, yo le empulio a uno la verdad más de 10, que se yo, más de 15 que yo no juego esto a ver, levantalo ahí me lanzo ahí, fácil subimos ahí ahí que, creo yo que ahí, déjame a ver si ahora la empujamos para allá ahí, ahí está pues yo creo que hay que volver para allá otra vez si, mira, hay que volver a saltar otra vez vamos al mundo espiritual de nuevo volamos a eso vamos allá de nuevo, ahora vamos a saltar hay que dar un saltito aquí peligroso si no lo hacemos bien la marcamos aquí, si no hacemos esa va se logró el objetivo se logró el objetivo y aquí hay mamá, otro puzzle más creo que aquí que está la vuelta aquí creo que aquí que está la vuelta aquí madre, que te juegan a lineal después, que usted avanza ahí te sueltan por ahí tú tienes que buscar la forma de de cómo avanzar vamos a hacerla ya luego después más adelante se pone más adelante se vuelve como celda por eso yo creo que hay que esto hay que meterlo bien por ahí vamos a voltearla nada hasta podemos que se ponga bien hasta el lado todavía no está bien vamos a ver todavía ahí yo creo que entra bien ahí cuando te... hey hey que pasó no tira ese sonido ya tú sabes que la abrió ahí yo ya la... dejé la lanza por ahí eh aah tiene una puerta empujamos a... ay, 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 ay... ya... ya me están viniendo los... los recuerdos porque yo... me recuerda porque yo duré muchísimo para pasar eso ahí esto hay que... creo que unirlo con algo aquí con eso esto es que tú lo agarras aquí yo me quedé de trabajo ahí muchísimo tiempo por eso es que me acuerdo esto lo unimos aquí lo unimos aquí y subimos por ahí vamos para acá, hay que empujarlo y ahora subimos por ahí tú no sabes eso dura ahí, es solamente ahí, tienes que buscarlo en youtube obligado eso se unían, era para subir por ahí yo duré mucho ahí por eso me recordé de eso aquí tengo aquí la agua maldita robó que me tomó la cámara peligrosa Acuérdame la lanza porque acá es con feo mala lanza. Mata. Hey! Téralo ahí, ¿no? Téralo ahí. Bueno, separado es maldito. Ahí. Esto aquí queda. Pues ya el juego se va del medio mundo semi mundo abierto. Se va la linealidad del juego ya aquí. Aquí tú tienes que dar tu vueltica. Buscando por donde es, por donde se avanza. Tienes que volver a buscar una habilidad. Para pasar por un sitio. El mundo se vuelve más complejo el juego. Consiga nuevas habilidades. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Yo quería mostrar a ustedes que este juego se llama Legacy of Kings of Raven. Un juego que me pidieron que jugara. Que queremos un remake. Los fans de este juego queremos un remake. Un remaster del juego. ¿Dónde tú puedes jugarlo? No está de manera digital. Que yo sepa en Steam. Hay alguien que me diga en la caja de documentario si está en Steam. Pero en consola no se puede jugar. A menos que tú tengas un PlayStation 1. Un PlayStation 2. Que tiene retrocompatibilidad. O un Dreamcast. Un Dreamcast. O un emulador. Claro, en PC te puedes jugar a través de emuladores. La versión de PlayStation. La versión de Dreamcast. O la versión de PC. Si tú la haces funcional a la original. O si está en Steam. Que todavía no sé si está ahí. Pero eso fue el primer gameplay. Ya de este año 2002. Que viene muy fuerte. Aquí en Freestyle RD. Venimos con un nuevo gameplay. De todo tipo de juegos. Nuevo, viejo. Dígame ahí en la caja de comentarios. De que más le hacemos un gameplay. Si quiere que yo siga jugando ese. También me lo pueden sugerir. Vamos a grabar por si acaso. Si lo seguimos jugando. Seguir dándole. Pero si no jugamos otra cosa. Dos de 40 minutos. De cualquier juego. Esa es la idea. De este tipo de video. Para. Conversar del juego. Que lo hace. Un gran juego. Y eso. Eso fue. Esta nueva sesión. No es que para jugar el juego completo. Pero si usted quiere que lo haga. Le damos para allá. Bueno. Nos vemos. Un próximo gameplay. O un próximo noticia. O cualquier cosa. Chao.